Cantinero Cantinero, vengo a verte Porque te quiero contar Una pena que me mata Y que no puedo aguantar Cantinero, una copa Pero que se ha de mezclar Porque quiero emborracharme No me importa envenenarme Ya no puedo soportar Si no la arranco de mí Vas a mirarme llorar Con su cariño aprendí Que si era posible amar Cantinero, un consejo No quiero irla a buscar He tratado de olvidarla Pero para no buscarla Sírveme otra de mezcal Cantinero, cantinero Por pura casualidad Cantinero, cantinero Cantinero, cantinero, cantinero Solo recordar me mata Y ya no puedo aguantar Cantinero, cantinero, cantinero Si no la arranco de mí Cantinero, cantinero, cantinero Vas a mirarme llorar Cantinero, cantinero, cantinero Con su cariño, cantinero Que si era posible amar Cantinero, un consejo No quiero irla a buscar He tratado de olvidarla Pero para no buscarla Sírveme otra de mezcal Sírveme otra de mezcal